Hola amigos de internet, bienvenidos a un nuevo episodio de Diclipmob, videos de moda. Y este es el segundo episodio de nuestra nueva temporada en nuestro canal. A propósito Diclip, ¿usaste la loción que te regalé para el cumpleaños de nuestro canal? No, de hecho acá la tengo. Ah, ¿y cuándo la vas a usar? Desde que veo Diclipmob antes de usarme una loción, siempre me fijo que no sea veneno. Mmm, huele bien. ¿Quién puede creerle? Bueno, buenas noches. Hola, buenas noches. ¿Aca es el Cyber Monday? Sí señor, acá es. Quería ver qué ofertas tienen en celulares. Bueno, precisamente en este momento tenemos ese celular. Ajá, ¿y cuánto está? Bueno, usted puede pagar el 50% hoy y el 50% mañana. ¿Qué? ¡Me estás matando! Esa es nuestra política, señor. Pero en la tele dicen que está al 50% menos. Eso es lo que ellos dicen. ¿Qué? ¿Me estás matando otra vez? Esa es nuestra política, señor. Si puede ir, siga muy amable. Chao, gracias. Hola, buenas noches. Hola, buenas noches. Hola, buenas noches. ¿Aca es el Cyber Monday? Sí señor. ¿Qué ofertas tienen en celulares? ¿Qué ofertas tienen en celulares en oferta? Ay, ¿cuánto está? Nos pueden pagar el 50% hoy y el 50% menos. ¿Qué? ¿Me estás matando? Esa es nuestra política. ¿Pero qué? En la tele decían que estaba al 50% menos. Es lo que ellos dicen. ¿Pero qué? Señor, si hubiera escuchado la oferta en la radio, este teléfono costaría a cantar el precio. Ah, para, para. Ya vuelvo. ¿Qué va a hacer, señor? Voy a escucharlo con la radio. Vuelva pronto. Hola, vuelva. Hola, buenas noches. Hola, buenas noches. ¿Acabas el Cyber Monday? Sí señor, acá es. Pero hoy es domingo. Sande. Día del sol. Vuelva mañana. Monday. Ah, claro. Monday. Día de la luna. Por supuesto. Por supuesto. Muy bien, hasta luego. Chao, hasta luego. Espere, espere. Sí. ¿Usted no es el que vino el otro día? Ah, sí, sí. ¿Ecuchó la oferta en la radio? Sí, sí, escuché. ¿Quiere comprar el celular en el teléfono ahora? Ah. Está al 50% del descuento menos. Ah. ¿Le interesa, cierto? Sí, sí, me interesa. Bueno, puede pagar el 50% ahora y el 50% el mes que viene. Esa es la oferta de la radio. ¿Qué? Lo sigo matando. Me estás matando. Esa es nuestra política, señor. Pero la verdad yo decía que era el 50% menos. Eso es lo que yo hice. Ahora puede pagar el 50% ahora y el 50% el mes que viene o el año que viene, pero con interés. No, ¿sabes qué? Dejado. Si quiere puede ver la propaganda en Facebook. Ahí también dice que hay un 50% de descuento. Ah, bueno. Entonces espero. Lo espero, señor. Vuelve. El lunes, mañana. Bien. Chao, hasta la próxima. Chao, hasta luego. Hasta luego. Bien amigos, espero que les haya gustado este video. Y no se olviden de suscribirse a nuestro canal. Y activar la campanita de notificaciones. Darle me gusta a este video. Y no se olviden de compartirlo. Y nos vemos en cualquier momento. Chao, hasta la próxima. Bye.